También se formó un corre-corre en Nueva York, en Queens, particularmente por un vehículo sospechoso con una posible bomba. Después de cerrar varias cuadras, la policía determinó que el automarca Tesla tenía placas robadas y que el supuesto explosivo solo era una lata con cables, un artefacto engañoso e inofensivo. También rescataron a un perrito que estaba atrapado en el carro, jadeando de la sed. Ahora están buscando al dueño de ese vehículo. Gracias.